Ven, ven, conmigo ven Ven, ven, conmigo ven Vamos por ancho camino Nacerá un nuevo destino Ven Ven, ven, conmigo ven Ven, ven, conmigo ven Al corazón de la tierra Terminaremos con ella Ven, ven, ven El odio quedó atrás No vuelvas nunca Sigue hacia el mar Tu canto es ríos Sol y viento Baja lo que anuncia La paz Amigo, tu hijo va Hermano, tu madre va Van por el ancho camino Van galopando en el trigo Ven, ven, conmigo ven Ven, ven, conmigo ven Llegó la hora del viento Reventando los silencios Ven, el odio quedó atrás No vuelvas nunca Sigue hacia el mar Tu canta es ríos Sol y viento Baja lo que anuncia ¿Quieren decirle a este fijo Que su obra fue linda? Ah, ya ¿Que a los músicos les dirían algo? Sí, a los músicos A los músicos que dile quién Este dijo que los músicos eran ricos Ven, ven, conmigo ven ¿Cuántos años tiene? 19 años ¿De dónde vienen? Vengo de Santiago De la Universidad de Santiago de Chile ¿Cómo se llaman sus padres? Mis padres Sí Papá se llama Juan Y mamá se llama Simoni ¿Qué van a hacer ahora? Ahora, bueno Estamos ayudando a la comunidad O sea, es un trabajo voluntario Vamos a ver una obra de teatro Y nosotros vamos a tomar la presión Para todas las personas Que tengan problemas de presión Y que quieran controlar su presión Bueno, ahora nos puede presentar A su compañero Ya Él Mi compañero es Se llama Gonzalo También estudia en la Universidad de Santiago Ya estudia obstetricia Igual que yo Y también nos pueden ayudar acá En el trabajo voluntario Va a tomar la presión conmigo Yo no mucho gusto Bueno, él es un actor De la Universidad de Santiago Cuéntenos ¿Cómo se llama? Julio González ¿Cómo se llama? Sí Tengo 24 años Bueno ¿De qué se trata la obra? La obra se trata de tres cuentos Tres Tres cuentos ¿Tres cuentos? Uno de un zapatero Ya Uno de una niña intrusa Ya Y el otro es de un hombre Que quería tener un hijo Que quería parir ¿Usted? ¿Se llama en las actuaciones? En las actuaciones yo hago el rol de un tigre Que se llama Tigron Cracio ¿Tigron Cracio? Sí Tigron Cracio De un policía De un ladrón Y de un bufón ¿De un bufón? Bufón ¿Un bufón? Bueno Muchas gracias por haber observado que la entrevisté Gracias Ahora vamos a... Oye Vamos a preempezar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!